El Museo Cristina García Rodero de Puerto Llano alberga la exposición La Fosa, que cuenta con 45 retratos de músicos, grupos, periodistas, escritores, actores y artistas que simbolizan a través de su imagen con chaleco salvavidas la tragedia de la crisis migratoria del Mediterráneo, captadas por la cámara del asturiano Alfredo Arias. Es un trabajo que ha sido muy largo de hacer y ha encallado y se ha quedado perdido en el mar muchas veces y al final ha llegado a un puerto. Ojalá sea un problema que no fuera importante, pero esta misma semana hemos vuelto a ver que ha ocurrido, que ha naufragado un barco con muchos migrantes en el Mediterráneo. Es algo que, por desgracia, sigue ocurriendo, que esperamos que podamos solucionarlo y que deje de ocurrir y que podamos afrontar otra manera. El interés de la Fosa es que podamos reflexionar poniéndonos en la cara de otros y poder plantearlo. Sí es importante, que es un dato muy importante, es que los chalecos con los que he fotografiado a todos los músicos son chalecos auténticos. No que sean auténticos, no quiero decir reales, sino que dos de ellos se recogieron en la isla de Lesbos y al menos una vez alguien cruzó el Mediterráneo con ellos. Miguel Ríos, Miss Cafeína y otros artistas se metieron en la piel de las personas que huyen a diario y se echan al mar en busca de algo mejor o con la esperanza de salvar su vida, como explica en su primera intervención pública como concejal de Cultura, Juan Sebastián López Verdonces. Pues es lo que utilizan los artistas en plena actividad, cuando antes de concierto o después de un concierto o en un ensayo los toma y con ropa, con la misma ropa, simplemente le pone un chaleco salvavidas, lo de salvavidas, por supuesto, entre comillas, y ya a partir de ahí hace una sesión fotográfica con cada uno de ellos. Y es muy curioso el proceso, creo que eso es la clave del éxito de esta exposición. El proceso es que entre toma y toma hay un largo periodo de silencio y entonces es cuando empiezan a verse con el chaleco, empiezan a ponerse realmente en la situación, se meten en el pellejo de esas víctimas. La muestra se podrá visitar gratuitamente hasta el 31 de septiembre.